La Casa Alquimía se encuentra en Villa de Leida, a 200 metros del Museo del Carmen y a solo 500 metros de la plaza principal de la ciudad. El establecimiento ofrece, de manera gratuita, conexión wifi en todas las instalaciones y aparcamiento privado. Algunas habitaciones gozan de vistas a la montaña o al jardín. Además, se proporciona televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. El alojamiento alberga un salón común, un jardín y una zona de estar al aire libre. La Casa Alquimía se halla a solo 3 kilómetros de los pozos azules y a apenas 16 minutos en coche de la Laguna de Iguaje. El Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentra a 170 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.